Bueno, bienvenidos a este inicio de la Navidad en nuestro Centro de Educación Inicial Los Arales. La verdad que para nosotros es un orgullo cada vez que en Liana se monta en sus actividades y la profe María Estela y logra todo lo que se propone y eso es lo que a nosotros nos caracteriza. Un equipo de trabajo unido, un equipo de trabajo que tiene mucha mística y siempre va a estar trabajando por todos y cada uno de ustedes en su ámbito laboral.